En el Auditorio Salvador Romero Pitarí de la Facultad de Ciencias Sociales, se realizó la Jornada de Interacción Académica en conmemoración a los 39 años de la Carrera de Ciencias de la Comunicación Social organizada por la Asociación de Egresados y Graduados de Comunicación Social de la Universidad Mayor de San Andrés. Se realizó dicho evento con el objetivo de reunir a todos los estudiantes, egresados y graduados de la Carrera de Comunicación Social para compartir sus historias, teoría y mucha práctica, además de sus experiencias y saberes por los grandes periodistas de la misma carrera. Esta jornada ha sido planificada ya hace bastante tiempo por la Asociación y en coordinación con la Dirección de la Carrera de Comunicación Social y aprovecho la oportunidad para dar un saludo por los 39 años también de la carrera y agradecer al licenciado Carlos Aguilar por esta oportunidad de poder brindar la experiencia de estos profesionales aquí a los estudiantes, futuros profesionales también. Uno de los objetivos de nosotros es brindar la información, brindar la experiencia, brindar y devolver también a nuestra Casa Madre de Estudios toda una forma de agradecer por la formación también que hemos recibido. La calificaríamos como exitosa. Hemos tenido, como les decía, unos expositores de alta gama. Los estudiantes han estado participando, sobre todo en la última fase, cuando hablaba Gregory Beltrán sobre qué es el signo, si lo utilizamos o no y cómo lo utilizamos para la construcción de los mensajes. O sea, realmente este tema que deberíamos sobresaltarlo porque viene a ser la esencia misma de nosotros como comunicadores.